¿Qué onda gente? Espero que estén muy bien, yo soy Cristian, me llaman Fru, esto es casual y variado y déjenme platicarles que hace unos días me regalaron esto, es un vaporizador de Oster así que pasemos a checarlo y puede que a ustedes les funcione un poquito este review Les voy a enseñar rápidamente la caja, como pueden ver es un vaporizador de prendas Oster y las características principales que tiene es pues una boquilla de vapor con cepillo y suela de cerámica que según esto elimina las arrugas y los gérmenes que causan los malos olores en las telas tenemos aquí un control de vapor variable o ajustable y tengo aquí, ¿qué más dice? Higienice y refresca las telas y según esto saca un vapor muy rápido, en tan solo 45 segundos Fácil y efectivo Ya acabo de armar el producto, así que voy a pasar a enseñárselos Ok gente, me encuentro en este momento en mi habitación Como pueden ver tengo ahí una impresora por la que fui el día de ayer Es una Canon, que también les voy a platicar un poquito sobre ella ya después Y bueno, acabo de armar justito ahora este vaporizador Chequeamos rápidamente esto Esto es un tanque, lo van a llenar con agua, pues claro Tiene aquí como un chupón Entonces cuando ustedes lo conectan Enseguida sube este chuponcito Para que deje pasar el agua al contenedor aquí adentro Pero en el momento en el que ustedes quitan este Este contenedor De volada se va a bajar este chuponcito para que no se salga el agua Tenemos aquí el cable de corriente Que es retráctil, que eso me gusta Ustedes nada más para volver a guardarlo Van a tener que apretar este botón Y pum, se guarda Vamos que ya lo tengo conectado Ay Dios, una disculpa por grabar tan mal Pero estoy grabando esto con una mano Van a conectar la manguera Que es por donde va a subir todo el vapor Y aquí tenemos una perilla ajustable Entonces en este momento vamos a pasar Yo creo que lo voy a poner en el 2 Tiene 4 niveles 1, 2 Y yo me quiero imaginar que ya encendió No tengo ni la menor idea Esperamos un momentito Después de esperar unos segunditos Que habrán sido unos 15 segunditos Se encendió un foquito aquí adentro Y eso quiere decir que ya está calentando Entonces esperemos unos segunditos Esto también es muy fácil de armar Se arma de volada Y además es muy práctico Porque no ocupa mucho espacio Lo pueden guardar ahí en el cuarto de servicio Si es que tienen Y pues bueno Entonces ya nada más estoy esperando a que esto caliente Siempre tengan mucho cuidado De apuntar hacia adelante Porque el vapor sale muy muy caliente De hecho aquí dice precaución Vapor caliente Y pues bueno Ya está comenzando a salir Un poquito de vapor No sé si alcancen a ver Y pues bueno No sé Yo creo que en este momento Ya puedo proceder A hacerle así Obviamente Estoy grabando con una mano Así que está un poquito complicado Pero como pueden ver Está bastante arrugada la camisa Entonces en un momento Voy a proceder a Pasarle esto Pero con las dos manos Y ahorita checamos A ver que tal quedó Ok Ya me está dando mucho calor aquí Lo que me acabo de percatar Es de que Necesita estar Bastante bien extendida La manguera Así Para que salga correctamente El vapor Lo acabo de poner Al nivel máximo Y bueno Es la primera vez que uso esto Así que no tengo Ni la menor idea De cómo hacerle Creo que de arriba Hacia abajo Y despacio ¿No? Obviamente Esto No va a sustituir Como una Plancha Y un burro Realmente O sea La verdad es que no hay nada Como planchar a la antigua Este Pero si no tienen mucho tiempo De De andar planchando Con burro Entonces pueden utilizar esto Que también es una opción Y además Pues no ocupa Tanto espacio Ahorita les enseño En donde lo guardo Ok Damas y caballeros Pues si Le dejé todavía algunas arrugas Lo más fácil Es que si Ustedes realmente Quieren adquirir Este producto Es que compren Un spray de almidón De esa manera Va a quedar Mejor Yo ahorita no lo tengo Pero después voy al súper A comprarme Mi almidón Ok pues Estoy esperando Nada más A que se enfríe El producto Para guardarlo Lo que voy a hacer En este momento Es apretar este botón Quiero que vean Wow Ok Es retráctil Y ahora lo que vamos a hacer Es Quitar esto Vamos a ver que pasa A ver si no se moja Ok Lo acabo de quitar Y Lo que ustedes pueden ver Es que Se queda aquí Un poquito de agua Acumulada Y para eso Voy a tener que checar El instructivo A ver si se puede Quedar así O si ustedes Tienen que Mover ligeramente El producto Para sacar Ese Esa poco agua Que se quedó Les recomiendo Que vacíen Este tanque Y lo limpien Lo que pasa Es que igual El agua va dejando Un poquito De impurezas O de cloro Y este Y se puede llegar A tapar Después La manguera ¿No? Así que Límpienlo Vamos a proceder Rápidamente A guardar El producto Como ustedes Pueden ver Tiene sus Rueditas Entonces Lo pueden sostener De acá Y lo van Empujando Ok Perfecto Y les voy A enseñar Rápidamente Disculpen Por grabar Tan feo Tengo aquí Mi cuarto De servicio Un pequeño Un pequeño Espacio Para la lavasecadora Para la basura Y para todas Las cosas Y Pues voy a guardar El equipo Acá Dejen Ahí me alejo Como pueden ver Pues no les va a ocupar Mucho espacio Otra cosa Que se me olvidó Decirles Es que Lo pueden Este Hacer pequeño Digámoslo así Pueden bajar Los tubos Y de esa manera Ahorrar un poquito Más de espacio Como ven O lo pueden desarmar Como ustedes gusten Pero lo pueden dejar así La verdad es que Para mí En este caso Está perfecto Pues bueno amigos Gracias por ver Este video Esto fue casual Y variado Suscríbanse Por favor Y pues bueno Ya tienen La reseña De este producto Ustedes tienen La última decisión Si lo adquieren O no lo adquieren Bye bye Cambio y fuera Cambio y fuera No lo adquieren No lo adquieren Yo no lo adquieren Gracias.